Como todavía no me hago especialista en tanatología, quiero hacer este video de cómo superar la muerte de un ser querido hablándome a mí misma. Voy a hacer este video para la Daniela del futuro, para la Daniela que tenga que enfrentar la pérdida de un ser querido. Este video es para ti Daniela y a todos ustedes que están escuchando, los pongo de testigos para que las herramientas que me doy a mí misma les sirvan a ustedes ahora si están pasando por lo mismo o en el futuro. Hola Daniela del futuro, sé que estás pasando por un momento difícil y muy doloroso y justamente por eso desde tu pasado vengo con estos tips que creo, porque te conozco, te pueden ayudar a hacer este tránsito lo más saludable posible. Número uno, ten paciencia. El luto lleva a su proceso y no estamos programados para superar un dolor así de manera tan rápida. Entonces no le hagas resistencia a esas emociones que estás sintiendo, permítelas. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas recordar a esa persona, recuérdala. Si necesitas gritar contra una almohada, grita. Dale espacio al dolor. Porque ya sabes que cuando a uno no le da espacio al dolor emocional, el cuerpo físico empieza a traducirlo inclusive en enfermedades y yo sé que tú no quieres volver a pasar por eso. Entonces ten paciencia y vive tu luto, vive tu dolor. Dos, rodeate de personas que entiendan tu luto. Quizá te encuentres con alguna que otra persona que quiera darte ánimos de la manera más genuina posible y quieren que te levantes de la cama y quieren que te salgas de ese hueco en el que temporalmente estás. Pero es importante que ellos tengan paciencia con tu dolor. Es importante que te rodees de personas que conozcan el proceso de luto y que no traten de acelerar la recuperación. Porque la recuperación de todas maneras va a llegar, pero va a llegar a su tiempo, va a llegar a tu tiempo, no al de los demás. Tres, evita preguntarte por qué sucedió esto o que hubiese sido así. Sí, porque la respuesta la llevamos en la frente todos al nacer. Todos, absolutamente todos los seres que llegamos a este planeta tenemos una fecha de caducidad. Esto es solo un traje que se nos da de manera temporal. Y tú y el resto de las personas que están escuchando este video vamos a caducar porque es la ley natural. Las cosas como han pasado, a pesar del dolor que estás sintiendo, son exactamente como tenían que pasar. Es exactamente la historia que tienes que vivir para ser la persona que vas a ser. Cuatro, pide ayuda, no seas soberbia. Todo el mundo tiene momentos duros, momentos de tristeza y no siempre puedes sola. Y está bien que no puedas sola. Así que apóyate de tus seres queridos, desahógate con ellos, reconoce que estás en un momento difícil, pide ayuda profesional si así lo necesitas. Pero es importante que bajes la cabeza con toda la humildad posible, dejes la soberbia y reconozcas que es un momento en el que necesitas apoyo de tus seres queridos. Número cinco. Recuerda que todo es energía y ese ser querido que recién acabas de perder también es energía. Solamente que tú has que abandonar el cuerpo en el que estabas. Pero esa energía está allí. Esa energía tuya también va a estar ahí aunque abandones tu cuerpo. Y si tú estuvieses en su lugar querrías que tus familiares que quedaron en el plano físico te dejaran ir para tú poder continuar con tu viaje, para poder transformarte. Entonces cuando hayas pasado todos los periodos necesarios de dolor y de luto, acuérdate de eso. Que esa persona que se fue es energía y también necesita irse, necesita transformarse, necesita pasar a otra cosa. Deja ir. Número seis. Si por alguna razón te quedó un asunto pendiente con esa persona que se fue, tómate un momento en donde nadie te moleste, en donde puedas cerrar los ojos. Y puedas imaginarte que vas a un espacio de tranquilidad y de paz. A ti siempre te gusta imaginarte que vas como a una montaña. Hay otra gente que le gusta imaginarse que va a una playa. Y encuéntrate con esa persona. Dile todas esas cosas que quedaron pendientes por decir. Dile el amor que sientes por esa persona. Conversa con esa persona. Inclusive pide la ayuda a él o a ella también. Pídele su guía. Pide que te guíe de la mejor manera posible para que puedas superar el dolor que estás transitando. Número siete. Todo pasa. Nada perdura para siempre. Ni los cuerpos, ni los estados emocionales. Así que esta etapa de dolor y de sufrimiento también va a pasar. ¿Te acuerdas cuando escribiste el poema de todo pasa mientras que estabas enferma y sentiste muchísimas veces que era como una eternidad de puro sufrimiento físico y emocional? Y viste como con el tiempo y con los años estuviste muy bien. Pues de esto también te vas a recuperar. Porque nada perdura para siempre. Nada es eterno. Si tienes a un ser querido que está pasando por un momento así, envíale este video. Compártelo con la mayor cantidad de gente posible. Sígueme a través de mis redes sociales. Arroba de Vasco P. Y página www.danielabascope.com.be Y recuerda que todas las herramientas siempre están dentro de ti.